Con permiso o no en el trabajo, el sector de población en el rango de los 30 a 39 años de edad respondió de la mejor manera al llamado de la vacuna, por lo menos en León. Los asistentes en comparación con otros rangos de edad acudieron a las sedes de vacunación y afuera en grupo, con amigos, familiares o solos. Pese a que ya tienen arriba de los 30 años de edad en esta primera jornada de vacunación anti-COVID en el municipio de León, en algunos centros de vacunación, como fue el caso de Mulza, hubo esposa o madre de familia que ahora les toca acompañar a sus hijos o a esposos, a que se aplicaran el biológico. María López es una persona de la tercera edad y madre de cinco hijos. Hace varios meses se vacunó. En aquella ocasión sus hijos la acompañaron. Ahora ella acompañó al último de sus hijos, el menor, que nació en 1982. Esta primera jornada de vacunación, en comparación con el resto de la población que se ha vacunado, en algunas sedes hubo música para intentar recordar y pasar un rato más ameno, ya que muchas de las personas que asistieron hoy a la vacuna tenían miedo. Y al respecto, María López, la madre de estos jóvenes, comentó que en ningún momento sus hijos pensaron en no aplicarse el biológico y además esperan que tengan vida para poderse aplicar este segundo biológico de la vacuna anti-COVID. Informo para Noti13, Jessica de la Cruz.